Tanto que te quiero y no me quiere el corazón Y de esa manera tendriste desde el alma mía ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Para aborrecerme después que me quería Mi nombre es Juan Hernández de Rigo Nací en un pueblito llamado Los Pantanos Corregimiento de Santa Lucía En Santa Lucía me encuentro ahora mismo residenciado Hace por ahí unos 25 años Soy compositor, he compuesto muchas canciones Me han grabado muchos artistas El primero que me grabó fue Miguel Durán Estuvo en el aborrecido Y ahí me siguió grabando hasta que me grabó 14 canciones Su hijo Miguel Durán que acaba de fallecer por decirlo algo Miguel Durán Junior Me grabó 5 canciones Eber Durán me grabó una canción La familia Durán me han grabado 20 canciones Más me ha grabado Chiquicera Los hermanos La familia Cantero Bueno, muchos compositores Ahora me ha grabado también Vladimir Salazar Me ha grabado también Gerardo Lito Sorio Bueno, un poco de compositores Ahora me acabo de grabar el dron Obre Quintero Y actualmente Está grabando también Julio Bertel Con la canción Que se llama No vi tu partida Todavía no ha salido Para la próxima semana creo que va a salir este trabajo ¿Por qué razón me dejaste? Sumido en la decepción Yo nunca podré aliviarme porque es intenso el dolor Tan lejos de mi presencia Tú cogiste el camino Y no tuviste en cuenta que yo sí vuelvo contigo No tengo quien me console Quedé solo en esta vida Pero lo que más me duele Que yo no vi tu partida Más bien que el trabajo mío es hacer canciones Y tengo un programa también en una emisora Que se llama Tardecer al Campesino Yo trabajo dos horas De lunes a sábado En la Super 92.0 Que queda ahí en la Y de Santa Clara Esta emisora donde ya tengo casi cuatro años de labores ahí Me ha ido muy bien He tenido la oportunidad de que La gente acude a mi programa Y llaman, escriben Y como yo también le doy ahí También Es decir, ahí programo yo mis canciones Todo se sabe a través de la emisora Y muchas cosas Siempre el otro tiempo me lo gasto También haciendo caseras en la casa Aquí acompañando siempre a la compañera Y a los amigos Siempre me entretengo ahí Que hablando de estar de entrada de por ahí Bueno, esa es una parte de mis labores Porque para qué decirte Que ya tengo una labor cotidiana así Muy intensa, ¿no? Todo se debe A la radio A las canciones Y cantando otra vez Conozco en mi pueblo Una linda muchacha Muy distinguida Y nos gusta de los pobres Se asocia con los ricos Y solo es por la plata Ella atiende sus redes Para coger a los hombres Verdad que ella es osada Y también es vanidosa En el pueblo la llama La pesca milagrosa Cuidado que te coge Cuidado que te agarra Cuidado que te lleva La pesca milagrosa Bueno, el pueblo de Santa Lucía Donde yo tengo mucho cariño También me tiene cariño La gente siempre comparte conmigo Este pueblo día a día Se ve que va creciendo Ya tiene galles vallumentadas Todo se ve muy lindo Esto va en progreso Este es un pueblo Que cada día va creciendo Todo va mejorando Se ven muchas cosas nuevas La gente está acudiendo mucho A vivir acá Se vienen por lo menos De monterías De todas partes Ya tienen aquí Su negocio Sus casas Los profesores vienen Bueno, entonces Para decirte En una sola palabra Santa Lucía Es un pueblo acogedor Bastante amor Siento por este pueblo Como hay tantas canciones Este Tengo una canción Que me gusta mucho Se llama Mi novia y la vecina Yo tengo una novia Que dice que me quiere Que para mí Ella tiene Todo lo que le pida Pero la vecina Esa que vive enfrente Me ama locamente Ella también me mima Y yo vivo pensando Solo en esas mujeres Ellas pasan peleando Porque las dos me quieren Bonita es la vida Esa que tengo yo Mi novia y la vecina Ya me quieren las dos Bueno, yo para hacer una canción Depende del momento Hay veces que Pasa una mujer Y le gira a uno Hay mujeres Con mucha confianza Con la libertad Hay veces que también Refleja el amor Recuerdos que a veces También le llegan a uno Como tú sabes Que uno que Está en esto De las composiciones Siempre está buscando La noticia Es como si fuera un periodista O más bien El músico Es como un periodista Es un Bueno, tengo una palabra Que ahora mismo Se me escapa Es un comunicador social ¿Oye? Esto es lo que pasa Cuando uno ve algo En un objetivo Uno se inspira Hay veces que sueña con algo Hay veces que sueña con algo Y de ese sueño Hace una canción Hay veces que Un amigo le refiere algo Y también uno hace una canción Y hay veces que le llega Lo de uno Lo nuestro Lo que uno vive O sea que en las labores cotidianas Uno deje de cosas Que le dejan a uno Esa margen Para uno Hacer una canción Bueno, voy a cantar Siempre Porque hay canciones Bueno, por decir algo La pesca milagrosa La conoce ya todo el mundo El laborre Cijo Porque me deja Muchas canciones mías Normales En mi vida De las canciones Que me agraba Mato Miguel Turán Pero tengo una canción Que me grabó Mato Miguel Turán Que me gusta mucho Buscando a Ocista Ojalá queda La gente siempre Esta canción A la hora Me la están viviendo mucho Allá en la emisora Y esta canción Dice así Me la pago preguntando Si pa' dónde Se colguita Esa muchacha bonita La que un día Llegó a mi pueblo Yo confiado La recuerdo Creyendo que Va a volver Porque ya cuando Se fue Dijo que pronto Venía Pero han pasado Los días Y yo no La he vuelto a ver Tú te fuiste Esa hojita Me dejaste pensando Regresa Prenda bonita Que yo te vivo Buscando Bueno, siempre agradecido Aquí del pueblo Santa Lucía Tengo el rato Que estoy por acá Gente buena Gente amable Donde uno siempre Hablando Se distrae Con los amigos Siempre Lo apoyan Lo aprecian Todas las canciones Ahora Aquí está El dron La gente Esta canción Ha tenido Muchas acogidas De nuestra gente Y así sucedía Sucesivamente Van pasando las cosas Y uno Se entretiene O se siente Agradecido Con nuestra gente En esta canción El título es El dron Me inspiré Por una Una muchacha Por ahí Por un lado De la vía Que va hacia Moñito No voy a decir el nombre Porque tampoco Es conveniente Lo bueno es que la canción Se llama El dron Y que la hice por ahí Cuando voy para el mar Caribe Todo lo que yo he hecho Gracias a nuestra gente Que siempre me ha apoyado A todos mis amigos Me pongo a preguntarle Si me da razón Porque ella se ha puesto brava A todos les pregunto Me dicen que no sabe Yo que vivo triste Porque me tiene rabia